... Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la entienda, no tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. El 2000, fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC, y por el otro, fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María, fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la Costa Carina. Macayepo, San Onofre, Chengue, Ovejas. El Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado. Un pueblo agrícola queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el fiscal general de la nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. La noche está, que triste que está la noche. La noche está, que triste que está la noche. La noche está, que triste que está la noche. La noche está, que triste que está la noche. La noche que viste 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 En un círculo cerrado Que veíamos que toda la posibilidad De la gente salir Para otras partes Fuera de aquí El Carmen, Canutalito Esos pueblos que era Donde podíamos llegar Se nos es imposible La noche que viste La noche que viste el helicóptero. El helicóptero no dejaba de dar vueltas por todas estas lomas. O sea, yo me asumaba a la puerta de la casa, abría la puerta en medio de la balacera. Ya se veía la cantidad de uniformes verdes paramilitares, todos despiadados, tirando plomo contra el pueblo al que se cogieran. Él me dice, Ñércoles, me ha contestado mi hermano que también lo quitará la vida. Comadre, ese son los, ese es el ejército. Porque usted vio anoche el avión fantasma que pasó y ese es que nos están protegiendo, ¿oyó? La gente escapa despavorida. Las familias quedan separadas. Desde sus escondites se escuchan gritos, insultos, disparos. ¿Acaso ese grito es el de mi primo? ¿Ese disparo habrá matado mi hermano? ¿Mi madre está viva? De los 4.000 habitantes del pueblo, la mayoría logra escapar. Algunos de ellos quedan atrapados entre el monte, aislados, sin comida y con la incertidumbre por sus vidas y la de sus seres queridos. Yo cuando escuché tantas cosas, tantas versiones, y que ya habían asesinado a la señora Edith, yo le dije a mi esposo, bueno, la verdad es que yo me voy. Para dónde no sé, pero yo me voy de aquí. Yo me quedo aquí. Ya. Eso me puso muy angustiada. Y tenía una hermana acá, mi hermana me decía, si tú te vas, yo también me voy. Pero ella con el temor porque ya sus hijos se habían ido y ella no sabía para dónde. Esta era la casa, esta era la casa donde nosotros nos metimos a refugiarnos, aquí en el señor Alfonso Medina, esta era la casa donde nosotros, y pensemos de encontrar la salvación aquí, en esta parte. Entran mi esposo, todos mis hijos y mi hijo, el muerto, entran aquí, a esta casa. Entramos y nos echamos para las piezas de atrás. Ya, entonces muchos me dijeron, bueno, nosotros también nos vamos. Como casi 50 personas. Y cuando estábamos allá, para nosotros era una angustia de saber que teníamos que dejarlo, que miedo nos estaba, pues, que a donde estábamos veíamos que estábamos desprotegidos, que no era un lugar seguro, que no pensábamos que de pronto por acá puede aparecer algún grupo, por acá puede aparecer otro. Y esa era una zozobra muy grande que teníamos. En esos momentos se desató una balacera impresionante, que yo estaba en la casa de la vecina, una casa que queda por allá. Y no logré salir. Cuando estaba ahí, habíamos, digamos, como 15 personas, 15 conocidos. Todos eran conocidos, porque acá todos nos conocemos. Acá todos éramos allegados. Ya, para nosotros era la experiencia que ya habíamos vivido en el 97. Y ya eso lo teníamos en la mente. Ya, aquí pasó algo y de pronto nos puede pasar algo. Otra vez. Aquí fue a donde empezó todo. El 23 de marzo del año 1997. Aquí se registraron cinco episodios de barbarie que provocaron el primer desplazamiento. Entre las víctimas está José Esteban Domínguez, Ender Domínguez, así como también la señora Dori. Una mujer humilde que, por defender los derechos de los niños, porque en la primera visita habían prohibido que se cerraran las tiendas. Ella quiso resistir, oponerse a la amenaza. Y posteriormente, después de esa fecha, la vinieron asesinando. De los hechos ocurridos en el 2000, la peor parte ocurrió en la cancha. En la cancha de fútbol del pueblo. Cogieron y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron tres tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron, caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. Pues, supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando, sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos, y lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían, y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí, que ellos en ningún momento, ni ningún jefe perro y cuerputa de eso, me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me vengan a decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, cuando llegamos acá, lo primero que hicieron fue dividir a las personas. Las mujeres las ubicaron acá, a todas, aquí en la iglesia. Todo esto, todo esto estaba lleno de pura gente huyéndole. Esta era la parte donde estaba mi hijo agachadito, huyendo de los plomos. La puerta se abre, porque ellos la patean y se abre. Cuando lo ven que está agachado, si me di palabra, me lo disparan, me lo matan. Después los tiraron hacia acá, después que les tiraron vacío los proyectiles, aquí en esta parte, aquí abajo, me lo jalaron hacia acá y lo pusieron quietecito. Y recuerdo que mi hijo cuando se despidió de mí, me hizo así con su mano. Como quien dice, ya me voy de esta vida, madre. Y entonces, cuando yo salgo afuera, veo a mi esposa. Si, yo me puse como una leona, yo, el hombre lo arruñé en la cara, yo el hombre, porque yo ese hombre era un hombre alto moreno, de sombrero, que le dicen sombrero chino. Yo lo arruñaba en la cara y le dice el otro, yo tengo una pistola aquí, la mato. Él le contesta el que mata a mi hijo, si está acá, la va a matar afuera. Cuando llegué, lo primero que vi, esto estaba rodeado, todo, todo, por aquí, por allá, todas las salidas, había paramilitares, todas, esto estaba cundido paramilitares. No eran ni uno, ni dos, ni veinte, ni cuarenta, eran como cien paramilitares que estaban aquí, en este punto, aquí, aquí, aquí habían dos sillas, donde estaban los mesías supuestamente. Cuando David le decía, me mataste a mi hermano, dame un fusil, busca a la guerrilla, que eso es lo que ustedes tienen que combatir, no a la gente civil. Déjenme un fusil, déselo a cada uno de aquí, de los civiles, para que vean que nosotros nos vamos a defender. Yo lo que quiero es que no se metan con mi familia, porque ya me tenían los otros dos hijos acostados. Y Juan David le dijo, levántense de ahí, que ustedes no los van a matar, ni se dejen matar tampoco. Oye, mi hijo, Jesús es un héroe, y todo el mundo lo vio aquí, cuando mi hijo le decía, pelado, siendo de once años, tenía Juan David, de vida. Y cuando voy caminando, ya venía por aquí así, cerquita. Ya me venía, venía por aquí así, porque yo siempre he sido flaquito y parezco un niño, pero soy muy viejo. Ya venía por aquí y me dijo uno, ¿para dónde vas? Ya tú puedes con un fusil, tú eres guerrillero. Y yo le dije, si yo fuera guerrillero, te aseguro que aquí no estaría. Y él me dijo, tú eres muy alzaito, siéntate ahí, que todos los vamos a matar uno por uno así. Recuerdo que yo me senté aquí, aquí, precisamente me senté por este lado, ahí. Ahí estaba sentado. Al tiempo que a mí me tenían aquí, esos perros y cueputas, como yo les digo, caminaban todo el pueblo, pateaban todas las puertas, saqueaban todas las tiendas, se metían en todas las casas. Y como yo había dejado a mi papá y a mi mamá y a mi hermana, dentro de la casa la preocupación mía es, ¿dónde están ellos ya? Porque se están sacando a todas las personas de las casas, ¿dónde se encuentran ellos? La niña pequeña, sí, ella no murió conmigo porque ella se fue con una vecina. Pero la vecina me decía que en ningún momento pensó de que la niña iba a morir. ¿Por qué? Porque yo pensaba de llegar a la vivienda donde hubiera más gente yendo. Y en cambio la muchacha le oraba, Dios, Dios mío, no me la rebate, no me la quita, que ella es mi compañerita quien me está cuidando. Entonces ella dice que volvió, de la primera convocción que vio ya volvió, a la segunda sí. Cuando ella volvió ella le dijo, abráseme, como me abrazaba mi mamá, que mi mamá me dormía abrazada. Y ella dice que ya la corinza la dio en el pecho y ahí cambió. Y no, si es sábado como a las 7 de la noche. Y yo se lo sé el domingo con estas horas porque me lo dijo un soldado. De repente se pararon, dieron una orden, sacaron a Luis Pablo Redondo, que uno lo conocía como Luchito, joven, un muchacho de 27 años, alto, fileño. Era el, ¿cómo le digo? El galán del pueblo, o sea, el muchacho que levantaba hembritas, que conseguía niñas. Era presidente de la Junta de Acción Comunal y a la vez era profesor. Y de una u otra manera los jóvenes del pueblo se veían reflejado en él. Los muchachitos, los niños, cuando se veían reflejado en él, porque era el joven próspero, el joven que ya es profesor, el joven que es muy educado, y el joven que a la vez es galán y tiene novia ya. Lo arrodillaron acá, aquí, precisamente. Aquí, aquí, yo estaba como por aquí, como por aquí, o sea, que yo estaba a la espalda de él. Y hubo uno que dijeron, mochémosle la cabeza. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga, sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo, que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie no dijo nada. Y cuidado, decías algo, porque, ajá, ¿qué se puede hacer? Y cuando nosotros supimos la noticia, porque hubo un muchacho que pudo entrar y salir y compartir con todo lo que había sucedido, ya cuántos habían matado, y estando la pelea ahí, nosotros no nos atrevíamos a decirle a ella, mataron a tu hermano y mataron a tu mamá, porque nosotros sabíamos que era una víctima más que íbamos a poner. Ya, porque si nosotros le decíamos a ella, ella se venía, porque era su mamá y su hermano. Luego, cogieron a la señora Rosmira. Cuando cogieron a la señora Rosmira, yo dije, pero si la cogieron a Luchito, ¿por qué van a coger a la señora Rosmira, que es la mamá? La cogieron, hicieron lo mismo, que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron, con las cabullas. Era una mujer y necesitaron dos tipos de cada lado para ahorcarla. También se ponían las manos acá. Una señora, que era la señora más fresca de este mundo. Le preguntaban algo, ¡ay, sí, amigo, ahí! Aparte de eso, era cristiana, y las dos hijas de ella eran cristianas, le habían fundido crianza a su hija cristiana. Y aparte, tenía un hogar de bienestar familiar. Criaba niños, o sea, cuidaba niños. La pregunta es, ¿cuándo se hace qué tanto espacio y le va a dar una persona de esa vaga? Que esa guerrilla. Que se haga justicia contra esa gente. Que le quitaron la vida a mi hijo, siendo un ser, un ser muy querido por la comunidad, porque mi hijo era una persona muy querida. Y mi hermano, que vinieron a arrebatarle la vida a ellos así, como, es que ni a un animal, ni a un animal le quitan la vida, así como a esa gente le quitaron la vida, le arrebataron la vida a mi hijo. Lo mismo a mi hermano, de que le cortaron la oreja, le metieron la cabeza en una bolsa, y le metieron una cosa así por la espalda, lo pusieron a caminar. Lo cogieron por el pelo, ¡pra, pra, pra, contra la cancha! Y hasta que no lo dejaron muerto, no lo dejaron de golpear. Y cuando ya él quedó sin vida, oreja cortada y el chuzo puesto en la espalda, ya estaba muerto. Le vaciaron la ametralladora, lo cargaron de aquí, lo botaron por allá con la ametralladora. Él quedó hecho nada. No era solamente que porque yo me voy a huir, y a mí no me iba a importar lo que acá estaba pasando. Estábamos más preocupados porque decíamos, ¡allá hay gente! Y allá esa gente, todas las están asesinando. Supuestamente llegó el guerrillero. ¡Era, ahí viene el que los va a zapiar todos! ¡Este sí es el que sabe! ¡Hue putas, ahora sí se van a morir! Y le pregunta, se paró y le dijo, ¡Diga usted! Le dijo, ¡Diga usted quién son los guerrilleros aquí! Y el muchacho se paró, se puso las manos así, miraba a la gente, miraba, 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 miraba. ¿Qué iba a decir? Recuerdo que al muchacho se le salieron las lágrimas. Un pelado, un muchacho guerrillero, como de 19 años, 20 años, venía con otro tipo de cara tapada allá arriba, y le preguntaron, ¿Quiénes son los guerrilleros? El muchacho se paró aquí, aquí en este poste, aquí, y miraba hacia arriba y decía, como no encontraba más nada que decir, digo, todos los que sean Torres, todos los que sean Medina, y todos los que sean Cuen, son guerrilleros. Y aquí hay tres familias, Torres, Medina y Cuen. Cogieron a un señor, a un señor que se llama Víctor Urueta, aquí, por aquí, el señor estaba, digamos, como aquí. Lo traían de allá de su casa, porque tenía una casita de aquel lado, un ranchito, un ranchito de aquel lado de la iglesia, donde él vivía solo, porque el señor era un señor que tenía problemas mentales, él no era muy cuerdo, que digamos. Los trajeron amarrados. Era un señor que comía iguana, que hacía sus cultivitos por ahí, y él como no hablaba con nadie, el único gesto que hacían era, lo cogieron y lo mataron. Fíjense con la infamia que actúan estos hombres, que no comen, no se dieron cuenta siquiera, que era un hombre que estaba en sus cabales, que era un hombre que razonaba correctamente, sino que simple y llanamente le hicieron una pregunta, como no le respondió, lo mataron. Y ya no encontraban qué razones suficientes, con qué razones matar a las personas, qué decir, o a quién mato, o a quién no mato, eso fue lo que yo canté en ese momento, y eso es lo que estoy cantando después, qué razones aludían, ya bueno, ya qué vamos a amar, vamos a buscar. Listo, matamos a él, lo matamos a él, pero tenemos que seguir matando para unos resultados. Comenzaron el sorteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay varias versiones, una que dicen que era el número 21, yo soy de esos que digo que era el número 21, pero como ellos decían, contaban muy despacio, no sabía, no sabía cuál es realmente el número del sorteo, simplemente era decir, ven tú, que a ti te cayó el número, ven tú, que a ti te cayó el número, el último del sorteo fue el señor Hermides, ya habían sacado dos muchachos más acá en el sorteo, ¿y sabes quién mató al señor Hermides? Lo mató el muchachito que dijo, yo quiero matar, le dijo uno de los que estaban sentados ahí, saca a ese y mátalo, estaban los dos hijos, uno sentado y el otro acá, qué suerte la que me tocó a mí, que yo de este lado, tenía el señor Emiro, y de este lado tenía el señor Hermides, de este lado sacaron al señor Emiro, y de este lado sacaron al señor Emiro, y los mataron a los dos. Una vaina que me pareció impresionante de todo, fue cuando sacaron al disjunto Enriquito de allá, de aquel lado, y lo mataron aquí, el disjunto Enriquito cuando iba saliendo, cuando lo iban a matar, se acercó donde estaba la mujer que estaba allá, la esposa, la señora Gil, le dijo, se acercó por estos laditos aquí así, y le gritó, bueno Gil, será hasta nunca, y aquí le pegaron un tiro. Y dijeron, dijo uno de esos manes que estaba ahí sentado, y las mujeres qué, se van a salvar o qué, no les va a pasar nada, y se pararon, y trajeron al supuestamente guerrillero, se les paró aquí, hizo así tú, tú, tú y tú, como quien elige, como quien elige matar, o como quien elige a niños para que pertenezcan al equipo de él. En esos momentos, yo no sabía dónde estaba mi papá, no sabía dónde estaba mi mamá, no sabía dónde estaba nadie, ay, qué pasó con ellos, cuando yo voy bajando, que a mí me sube, yo cogí a mi hermanita donde estaba, le tapé los ojos, la pasé, y seguí caminando. Al día siguiente yo me acordé, yo tengo unos gallos finos en la casa, a mí me gustaban los gallos finos, y tenía un gallito que había peleado, y estaba, había ganado, pero había quedado todo herido, y yo lo tenía amarrado, y dije, voy a buscar a mi gallo. Llegué a la casa, abro la puerta, y cuando llego, los gallos lo habían soltado, y lo habían matado. Dijeron, ya nos vamos, salieron por ahí, cuando salieron por ahí, a los cinco minutos, venían entrando los infantes de Marina, por acá, por la vía de Cantalito. Luego de casi tres días, la masacre había terminado, pero el peligro estaba presente, y el drama apenas empezaba, para los sobrevivientes, y sus familiares. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Ya la gente no estaba llorando, la gente estaba preocupada, por salir. Uno, ¿Por qué? No tenían plata para un acarrego. El gobierno prometió, darle los camiones, y no llegaban. Entonces ellos estaban aquí, estancados. Yo les dije a ellos, que me entregaran a mis niñas, para llámenlas para mi casa, y veránlas en mi casa, y me dijeron que no. No, esto que viene de la cruz, es la que vienen a recoger a estos muertos aquí. Hubieron a tres cajas, y todo para los muertos. Caja, viernes, sábado y domingo, esos muertos ahí. Ahí se explotaron. Ya yo vengo porque el ejército y que daban permiso para que saliera la gente a ver sus familias, y ya de aquí, ya pasaban que por acá. Por eso vengo yo. Más atrás de mí, se viene el pelado, en una cita. Pero yo no sé si él viene para acá, porque yo lo dejo allá, donde lo habitaba. Cuando llego allá, me dice la hija, hay Euclides, ¿dónde quedó? Y Euclides. Y yo no le dije Euclides aquí, no, si él llegó el más atrás en la cita. Y así fue, los que se fueron, y ellos se lo encontraron, los asesinaron. Como el señor Eliseo Torres, y el hijo, después de estar salvado acá, él llega a recoger, a recolectar un maíz, porque no tenía para los pasajes, porque él decía que con qué se iba a ir, si no tenía. y también lo asesinaron. Yo no quería entrar. Para mí, yo tenía un dolor muy grande, y yo decía, ahí vamos a encontrar tanta gente muerta, vamos a encontrar el pueblo destrozado, como, en efecto, así era. En ese momento fue que la gente vino a recoger los muertos que estaban acá. El que estaba más pequeñito estaba así, y el que no estaba así se lo estaban comiendo los puercos. Después de ver matar a la gente, a enterrarla. ¿Y dónde las enterramos? Huecos, que no tenían más de cinco metros, y echaban cuatro personas juntos. aquí daba pavor, daba miedo uno estar aquí, principalmente en la cancha, poco sangre que había y la iglesia, la hediondez que había, no, no se lo aguantaba. Sacar a la familia, muchas personas se fueron a pie, dejaron las cosas aquí, hasta que pudieron que ya el gobierno les dio unos camiones para sacar, pero ya fue muy tarde, porque ya ellos, uno no puede esperar, uno quiere conseguir como ser para poder salir y tener su familia a salvo. Mire, yo cuando entro en la calle y veo la gente, yo miro así para acá, y miro así hacia acá, y miro hacia allá, y yo veo la gente tirada en esos andenes, ya, la gente tirada en los andenes. Aquí nos mataron a todos, porque aquí nos quitaron todo lo que teníamos. Entonces, él me dijo, ¿cómo se llama su hijo y cómo ha venido vestido su hijo? Digo, no sé. No, porque en el arroyo hay un muerto y trae un jean azul, la barca negra y una camiseta de jugafútbol. Ya, ¿de qué me dijo eso? Digo, en ese es un clín, el hijo mío. Cuando ya vi que no había la ayuda, yo arranqué solo, porque ni los, unos cuantos que habíamos aquí, del pueblo, no se atrevían. Yo digo, aquí más, queremos todos los muertos, padres y hijos. Pero yo los voy a recoger. Habían, yo pongo que habían con más de 60 personas de aquí del pueblo, quien es afán de estar huyendo, de salirse, en esos momentos, fueron a tener allá. Y usted sabe lo triste y lo traumático que es que a ti te pregunten qué pasó. Donde ahí está el hermano del que mataron, la mamá del que mataron, el hijo del que mataron, el primo del que mataron. Y decirle a todas las personas, no, mataron a tu tío, mataron no sé quiéncito, mataron no sé quiéncito, mataron no sé quiéncito. Cuando ya uno no ve ni nada de eso, se preocupa mucho por la familia, que si está bien, si no está. Y como acá todo el comentario era que mi familia toda la habían matado, era peor. Y no había minas, porque por ahí entraron los paramilitares y por ahí salieron, por ahí entraron los infantes de marina y por ahí salieron los sobrevivientes del salado, huyendo. Luego de la masacre, el pueblo se dispersa. Gran parte de los habitantes inicia un éxodo hacia Cartagena y otras ciudades distantes, donde viven la discriminación y miseria propias de las poblaciones desplazadas. El Carmen de Bolívar, a sólo 40 minutos del salado, se convierte en uno de los principales lugares de llegada para los saladeños. El Carmen, hoy en día, es cabecera de uno de los ocho municipios más pobres de Colombia, pues sólo tiene tres meses de agua al año. En ese entonces, era un pueblo próspero y pujante gracias al salado y sus recursos. Diez años después, el salado todavía parece un pueblo fantasma. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Decíamos uno, ¿será que yo retorno? ¿Será que yo vuelva a tener confianza? ¿Será que yo pueda dormir allá en ese pueblo? Porque habíamos muchos que nos preguntábamos eso, ¿será que yo seré capaz de estar allá? ¿Será que no irá a pasar más lo que pasó? Los primeros habitantes que deciden regresar prácticamente no reconocen su propio pueblo. En noviembre de 2001, un grupo de hombres acompañados por dos mujeres retornan con el propósito de hacer habitable nuevamente el pueblo. ¿Cuándo llegamos aquí? Los carros se quedaron en la entrada ya porque no podía pasar carro para acá porque eso era puro monte, no se sabía ni por dónde uno iba a pasar. ¿Mira? ¿Cuándo fue? Eso fue el 4 de noviembre del 2000. Si yo regresar porque el señor Luis Torres fue el que gestionó el retorno. Los quedamos 82 personas. Y ahí el hoyo no podía pasar para allá. Así que estaba acobado del agua. Y esto estaba lleno de pura tierra. No se veía los pies. Y desmontaron todo el pueblo. Esto por aquí. Raspando, raspando y mochando. Quedó un besito. Eso veremos 4, 5 y 6. Esto fue un puro campo. Sí. Puro monte que había aquí. Entonces echamos a barrer y a recoger y a barrer para allá y allá había un mollo y eso se agarró y eso se agarró. ¿Y eso no era Sancho? Ahí no había Sancho. Eso era el patio. Aquí sí. ¿Y animales? Nada, nada, nada. Aquí no había animales. Solamente cuando uno o la gente que entró aquí. Aquí no se conseguía nada. Aquí no se conseguía nada. Ni un cadero. Nada, nada, nada. Nada más que la casa sola y nosotros porque traíamos traíamos hamacas y eso es de dormir y en el piso y unas colchonetas que metimos para allá. Pero aquí no teníamos nada. En junio sí se fueron llegando la gente ya fueron cogiendo las casas los que tenían sus casas y entonces cada uno iba cogiendo su casa y si aquí hay esta gente se han aguantado las redes y las maduras pues vamos a aguantar los unos a otros. Entonces ahí comenzó el retorno del sábado del 20 de febrero así que esa van pero vea que eso eso aquí fue grave porque uno fue grande porque uno regresa sin tener nada porque uno no tenía nada para regresar aquí eso fue duro. Y aquí todavía y hay gente que no han venido aquí al salón nunca con miel con miel y tienen casa. Había una absoluta carencia del apoyo estatal los habitantes tuvieron que inventarse nuevas formas para reconstruir su pueblo por ejemplo esta mujer tenía solo 10 años cuando fundó su escuela. Y entonces mi mamá fue una de las primeras que dijo que sí que se iba porque la verdad es que se sentía muy incómoda en el carne entonces cuando ya nos regresamos para acá habían algunas como 5 o 6 familias que había aquí llegamos a la casa que está enfrente de ahí no salíamos para ningún lado yo no salía para ningún lado todo el día metía en una marca viendo televisión hasta la noche que ya me he cambiado para la cama a dormir o sea me sentía como que muy triste y me asomaba a la puerta y no había nadie se veía todo solo y también me recordaba que antes el salado estaba lleno de vida que se veían varias personas por la calle pero no había nadie se iban viniendo y vinieron vinieron 37 37 había desde preescolar primero segundo y unos como tres o cuatro de tercero o sea que están como que de mi misma edad porque cuando yo estaba en el carne estaba haciendo sexto entonces yo lo poquito que sabía le enseñaba a ellos los de preescolar les ponía crayones para rayar y eso porque yo tenía como tuve que dejar mi colega yo les daba mis cuadernos porque ya sabía que no iba a regresar a esas mismas clases a medida que iba pasando el tiempo fueron llegando más familias se fueron enterando de que yo sí que yo estaba dando clases entonces yo iba a la casa de ella ella venía a la mía después me encontré con otra familia que si podía mandar tres niñitos más yo le decía que sí porque no era justo que nada más viniera una y yo le dije yo quiero ser maestra y quiero ver qué se siente tener bastantes niños que vengan a mi casa venían de siete y media a doce e inclusive querían venir los sábados y los domingos yo decía no, los sábados y domingos no porque los sábados y domingos son para descansar sí, todavía me dicen algunos de los que eran alumnos míos me dicen seño o me dicen María Magdalena porque ese es mi nombre o me dicen porque algunos ya tienen casi quince 16 años me dicen María Mía porque y me dicen así o sea como por cariño porque ya me tomaron aprecio bastante y algunos de los que tuve son mejores alumnos en el colegio la existencia del salado se ve amenazada por la compra masiva de tierras que está reduciendo el espacio donde podrían laborar los retornados esto cierra la puerta de retorno para el 90% de los sobrevivientes que hoy viven en situación de desplazamiento forzado en el Carmen de Bolívar Cincelejo Barranquilla y Cartagena bueno yo lo le pido adiós y le pido a la justicia colombiana que se haga justicia que se haga justicia y la justicia de Estados Unidos y que haga justicia contra esa gente mala acabó con muchos seres seres buenos porque aquí no murió ninguna persona que era mala toda la gente de bien espero que nos ayuden de veras que se pongan la mano en el corazón aquí uno perdió muchísimo muchísimo perdió uno aquí en este pueblo somos personas de bien somos personas capaces de trabajar es capaz de emprender y volver a seguir el camino que nos troncaron los sueños que se perdieron estamos cansados de sufrir y queremos de dejar sufrir este pueblo aquí donde usted lo ve pero la belleza es el pueblo más rinda que nos den si es verdad como le digo si es verdad que no haya una reparación que sea una reparación digna y que haya justicia para ellos pero mientras estemos unidos nosotros no vamos a aflaquecer ni nadie nos va a romper sino que aquí estaremos y aquí moriremos como nos hemos soñado nuestras metas después de tanto dolor el 14 de julio de 2005 594 hombres del autodenominado frente paramilitar héroes de los montes de maría se desmovilizaron pero estos son los verdaderos héroes de los montes de maría están prendidas las espermas cuatro estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta ya le lavaron la cara ya le pusieron franela y peiné de cuatro pintas que llevaba los días de fiesta desde esta noche a las siete están prendidas las espermas y 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 El cielo, el cielo, el cielo El cielo, el cielo, el cielo, el cielo Pero está rígido y frío Y una corona de besos ponen en su frente negra Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano férrea Desde esta noche a las siete están prendidas las enfermas El cielo, el cielo, el cielo Desde esta noche a las siete están prendidas las enfermas ¿Quién animará al fuandango? ¿Quién animará al fuandango? ¿Quién tocará la gaita, la cumbia en Marbella y tal de regallo? ¿Quién animará al fuandango? ¿Quién animará al fuandango? Que las mujeres no lloran y mañana salen A enterrarlo La guerra ya quiere estallar La mentira del hombre La va a despertar El hombre asesino que está devorando Al hombre del campo lo está acabando Los matan con hambre, también con cañón No hay quien los pare no... Así que la gente que fue de aquí Los que quedaron vivos Se fueron de aquí porque... 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 Hubo esa masacre en primera Bueno, ya en 1997 hicieron la primera masacre Que fue el más, el más malo de todos Hubo una masacre Mataron mucha gente Coyaron a la gente, la sacaban de la casa La macheteaban La macheteaban, la disparaban Nunca lo han encontrado Este, se murió un tío mío Una abuela Un abuelo mío Se murió Un abuelo Ya estoy, 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 estoy Ya no me vamos a caer 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 Despreciado, jotao, cansado Misoteado, flaco, jeroso, engañado Así vivo ahora, maltratado En esta selva de concreto Donde soy ilusión y desentrado Siempre es inútil, mis gritos son mudos El hombre me engaña, me mata y se esconde El hombre asesino que está devorando Al hombre del campo está acabando Ya no me vamos a caer Ya no me vamos a caer Ya no me vamos a caer